Entonces continuamos con esta comparatividad del pensamiento complejo y el yoguismo, planteamiento del maestro Reynó de la Ferriere. Indudablemente hay que recordar al público que pensamiento complejo quiere decir esa capacidad de interrelacionar, interconectar diferentes elementos, diferentes elementos que están probablemente como aislados, pero como decía el maestro Reynó de la Ferriere, todo está íntimamente relacionado, todo está íntimamente relacionado. Una de las grandes propuestas en el mundo del pensamiento complejo es justamente la parte hologramática. Lo hologramático, llamado así, es la capacidad de interrelacionar esta parte del todo con una de las partes. Una de las partes, la parte está en el todo y el todo está en sus partes. Esto me hace recordar estos presagios cósmicos en la cual decían los antiguos, como lo que es arriba está abajo y lo que está abajo está arriba, para que se cumpla el misterio de la unidad. Y es así que tenemos nosotros también en esta parte del conocimiento humano, que muchas veces hemos tenido un pensamiento lineal con el conocimiento humano, con el ser humano. Y realmente el ser humano son elementos complejos que están alrededor de él, o sea, elementos que están interrelacionados, su parte mental, su parte comportamiento humano, su parte corporal, su parte espiritual está íntimamente relacionado. Todo lo que hagamos en un mundo corporal repercute en el mundo espiritual, repercute en el campo de comportamiento y repercute también en la parte mental. Así hemos tenido en la intervención, en la segunda parte, nuestro querido maestro Wilfredo Peña de Maracay, Venezuela, que nuevamente está con nosotros, ¿no? También para poder darnos ese aporte del pensamiento del maestro Reynola Ferrier, que lo estamos comparando con este pensamiento complejo, la vanguardia del nuevo milenio. Y querido Wilfredo, ¿qué quisieras agregar de lo que también te ha impresionado en lo largo de los 40 años que tienes practicando yoga y que tú hayas podido estudiar en el pensamiento del maestro Reynola Ferriere? ¿Qué te ha impresionado a ti de este pensamiento? ¿Qué más te ha impresionado? Bueno, continuando con la magnificencia, la magnitud del maestro en su pensamiento, resumiendo la sabiduría del ser humano en 99 libros, y probablemente eso es algo que le invita a pensar y hasta admirarse a cualquiera. La capacidad que él tiene en sus mensajes de presentar a la humanidad algo útil, algo concreto, algo científico, no solamente filosófico, ¿no? hasta espiritual, para avanzar lo que decíamos hace un momento en su evolución. Una cosa tan al alcance, un material tan al alcance de toda la humanidad. Entonces, eso es un punto que no deja de llamar la atención, porque cuando estudiamos el pensamiento del doctor Reynola Ferriere, cada día conseguimos más novedades. En la medida en que nos vayamos desarrollando, también descubrimos más y más cosas en temas que ya lo han... ...habíamos estudiado anteriormente. Eso indica para mí el avance y el crecimiento del estudiante de esa sabiduría millonaria que trae el maestro para su propia evolución. Algo que podría aportar en ese sentido, Mateo. Ok. Hay términos que has retomado tú, y muy acertadamente la palabra sabiduría, la palabra evolución. Desde el punto de vista, ¿no?, de la parte axiológica o etimológica, llamaríamos así, de la palabra saber. Saber es un conocimiento más la experiencia del ser humano. Una persona sabia es aquel que se da cuenta de algo y lo hace. O sea, el mismo término sabiduría, es un término complejo, porque están teniendo elementos ya que se están interrelacionando, como es el conocimiento más la vivencia. Y asimismo, el término evolución. El término evolución, cuando hablamos genéticamente o desde el punto de vista biológico, la palabra evolución, es cambio genético. Solamente la persona evoluciona si hay un cambio genético. ¿Y cuándo hay un cambio genético en el ser humano? Un cambio genético existe porque el ser humano cambió de comportamiento. Por eso decimos, ¿no?, que, por ejemplo, en el campo animal surgieron los patracios, después de miles de años, que los peces en las orillas del mar eran arrastrados y muertos hacia las orillas, y alguna especie, algún grupo de familia se atrevió a respirar en el aire. Y surge el patracio. El pez cambió su comportamiento y se volvió patracio. Ese cambio de comportamiento es evolución. Entonces, por lo tanto, en el ser humano, mientras no cambie su comportamiento, en realidad no está evolucionando. Por más que conozca muchas materias, por más que se dé cuenta y tome conciencia, porque la toma de conciencia no garantiza que el ser humano cambie. El ser humano cambia cuando cambia su comportamiento, cuando vive lo que se dio cuenta. Y entonces aquí tenemos también un pensamiento complejo en esta parte de la conciencia del ser humano y la vivencia del ser humano. Y son dos elementos que probablemente en el campo cultural, político, social, quizás la misma comercialización nos hace ver cuántas veces he escuchado muchas personas que salen en la televisión, lo interesante que es que me decían también cuando era entrevistado este servidor, me decían lo importante es lo que usted diga, lo importante no es lo que usted haga. Y entonces yo decía, esto es una incongruencia total. Es una incongruencia total y que realmente la sociedad así está formada. Lo importante es lo que tú digas o lo que tú pienses, lo importante no es lo que tú haces. Y entonces el campo político se forma así. Nuestros niños se forman así. Entonces no aprendemos a interrelacionar el comportamiento con la mente, con el cuerpo del ser humano. En cambio el mundo psicoterapéutico, el mundo filosófico, ya estamos en la vanguardia en estos campos. ¿Por qué? Porque va surgiendo un pensamiento complejo que va arrasando ya las universidades y va haciendo ver los errores que hemos cometido en la ciencia. Pero tampoco queremos decir que ha sido algo malo. Simplemente es un proceso evolutivo de la misma ciencia y de la misma humanidad. En un momento la proposición de René Descartes era necesario porque el mundo se había, digamos, espontáneamente estirado hacia el mundo de la fantasía, de la ilusión, cuando en cambio ahora René Descartes tenía que plantear un método analítico, científico, para revocar ese mundo de la ciencia, ese mundo de las ideas. Sin embargo también es cierto que en el siglo XXI, en el siglo XX, nos hemos ido a un extremo, a un extremo de análisis que solamente a algunos cuantos les interesa su cuerpo y entonces hacen la Hatha Yoga o el Tai Chi y el cuerpo lo principal, pero no se dan cuenta con su comportamiento. Como les comentaba ese amigo estudiante mío de yoga que llegaba yo a Colombia, a Bogotá, y le preguntaba pues en el aeropuerto, ¿y cómo está tu práctica de yoga? Y él me dice que practicaba tres horas diarias de yoga y tenía unas meditaciones maravillosas, pero me decía, es que tengo un problema. Por más que practico yoga, llego a mi casa, veo a mi mujer y me enojo. Y entonces, ¿de qué le sirve tanta yoga si no sabe comportarse? Entonces ese ser humano estaba interrelacionado y no interrelacionaba su sana vivencia corporal o una sana vivencia en la parte de la convivencia humana. Entonces estaba desfasado, desintegrado y así han surgido muchos maestros en yoga que solamente les interesa el mundo interno y no el mundo externo, y mucho menos la parte mental. Entonces, por lo tanto, tenemos pues también esta parte del enfoque de la integración del ser humano. En la parte de la teoría del pensamiento complejo, este es un punto interesante, ¿no? Mientras que la ciencia desarticula, analiza, disminuye para poder llegar a esa partecita, para entender el todo, en cambio el pensamiento complejo lo que va pregonando es que debemos articular, integrar las partes para que veamos realmente el todo en su parte más adecuada de esa totalidad. Entonces tenemos pues en este programa de evolución que habla el maestro Reino de la Ferrier, un programa de evolución que realmente viene a ser una proposición que él hace en su libro Yucyuga Yoguismo, cuando dice lo que me gustaría proponer más que seguir vías de la yoga, es un programa de evolución para que se dé en el ser humano su realización ontológica, su perfeccionamiento humano y también su función social, su trascendencia en esta parte tan interesante de la vivencia del ser humano. Muchas gracias querido Gulfredo por participar en esta oportunidad, ya estamos en la despedida, quisiera despedirte con algunas palabras desde Maracay, Venezuela, nuestro querido Gulfredo Peña. Adelante Gulfredo. Gracias, Marta. Bueno, felicitamos por el programa porque está haciendo una labor activa, muy positiva, haciendo conocer estas enseñanzas que para muchos debe ser novedad todavía y presentando al mundo una fórmula, una didáctica de comprensión para entender la doctrina que nos deja el maestro y con su séptimo mensaje, el yoga-yogismo. Felicitaciones nuevamente y que sigan los éxitos. Muchas gracias por su... Muchas gracias querido Gulfredo. Nos pedimos entonces para la próxima semana a seguir con este pensamiento complejo, paralelismo de la proposición del yoguismo del maestro Reino de la Friar. Muchas gracias, buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos.